El equipo de la Real Sociedad en el que milita el delantero mexicano Carlos Vela se encuentra a un punto de ingresar a puestos de la Europa League, por lo que buscará obtener puntos cuando visite al Valencia en la jornada 34 de la Liga de España. Valencia está en el sitio 12 con 40 unidades y viene de perder la fecha pasada ante el Málaga por 2-0, por lo que Real Sociedad deberá aprovechar este mal momento de sus rivales para obtener un buen resultado. El goleador azteca ha sido pieza fundamental para el técnico Eusebio Sacristán durante esta temporada, al darle 2.284 minutos en 31 encuentros, de los cuales 27 ha sido como titular, con 7 goles conseguidos. El técnico Eusebio en conferencia de prensa, previo al encuentro de este miércoles, señaló que su rival es un equipo que ha pasado dificultades. Es un equipo que ha pasado dificultades durante la temporada, pero quizá en esta última fase estén consiguiendo mostrarse como un equipo que está transmitiendo buenas sensaciones. Notimex. 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 Notimex.